hola familia creo que ya están cansando de escuchar mi voz todo este día pero nos acaban de anunciar otro evento y este sí creo que es muy muy importante porque vamos a tener que participar en diferentes eventos de los cuales he mencionado en los últimos dos vídeos de los eventos de génesis para poder tener la oportunidad de ganarnos estos premios tal vez este vídeo está un poquito largo porque necesito explicar bien qué es lo que tenemos que hacer para que se preparen y antes de que se me olvide nos vamos a juntar mañana el domingo tal vez a las 11 de la mañana tiempo del pacífico y tal vez más tarde para poder hablar sobre esto con los miembros y ponernos de acuerdo para ver cómo nos podemos ayudar este es el desafío de génesis dice pero espera hay más de veras no me lo esperaba yo para unir toda su actividad de la semana de génesis estamos organizando el desafío de génesis uno de los obsequios más grandes de aplan cada día durante la semana de génesis los habitantes de aplan pueden ganar entradas para el desafío de génesis completando actividades específicas en la plan y una vez más estos boletitos familia para podernos ganar el primer auto de habla es lo más creo que lo más importante de todos los eventos que nos dan la oportunidad de ganar los boletitos para el primer auto de habla en que va a valer mucho y hay sorteos diarios para su oportunidad de ganar es parte upex un explorador el año 2022 de génesis y un premio secreto premio secreto cuanto más juegues más oportunidades tendrás de ganar cuando empieza este lunes a las 6 de la mañana tiempo del pacífico y termina el viernes y este junio a las 9 de la mañana tiempo del pacífico que es antes de que empiece la apertura de los de las vegas el desafío génesis es su última oportunidad de ganar una entrada en el sorteo del gran premio para el exclusivo mv motor serie 1 lea a continuación cómo puede ganar una entrada del desafío génesis y empecemos también tendrá la oportunidad de ganar el gran premio al ser el mejor finalista en eventos específicos de la semana de génesis gane una oportunidad en el gran premio por entonces tenemos el premio de los diferentes eventos si ganamos uno de esos eventos nos dan un boletito para poder para ganarnos el auto y después este otro evento nos los ganamos nos también nos ganamos un boletito para el auto y está el gran premio es muy mal equivoco es el auto lo que tenemos que hacer terminar solamente terminar la competitiva lara antes antes que nadie tenemos que ser los primeros familia es este tenemos es que se está una vez más todos estos documentos están en la sala de eventos de haplan en el barrio pero aquí tenemos que viajar por diferentes partes de la ciudad no de haplan de las ciudades buscando resolviendo pistas que los primeros 200 jugadores les van a dar estos este explorador y también los primeros 50 se pueden llevar sparks y un poquito de un pex creo que sí es lo que sí es posible ganar nos llegaron los primeros 200 familias y nos ponemos de acuerdo pero este primer jugador aunque va a poder para poder tener la oportunidad de ganarse el gran premio tenemos que terminar en primer lugar completar la mayor cantidad de colecciones en el desafío de colección de la semana de génesis otro evento que está aquí no sólo tenemos que tener estas colecciones nuevas pero tenemos que juntar otras colecciones por lo que estaba hablando con otros jugadores en el barrio como ahora tienen un tiempo de enfriamiento en las colecciones creo que serán solamente las colecciones estándar las azules porque estos podemos recolectar el bono inmediatamente pues el primero que gane la persona que se gane el primer queda en primer lugar va a tener la oportunidad de ganar el auto y lo que están diciendo y los ganadores de estas competencias van a recibir un boletito para el sorteo del auto después ser el mejor vendedor y comprador durante el evento de thrifted trader otro evento de cual hable de bonito exploradores el primero que termine pero aquí no tienen la tabla de a por ejemplo este jugador además de llevarse 250 mil lupex y punto 4 sparks y el explorador este le van a dar un boletito para el gran premio el auto ok y después dice encontrar la mayor cantidad de tesoros entre ese rush para encabezar la tabla de clasificación en el desafío master presionante acabo de subir ese vídeo el jugador y gane este evento ya no la tabla de clasificación no lo van a poner hasta tal vez el lunes en la tarde este jugador se va a poder llevar un boletito para poder ganarse el auto estas son las competencias que tenemos que participar para ganarnos estos boletos por lo que entiendo ahorita familia solamente en el momento hay cuatro boletos uno de estos cuatro jugadores va a poder ganar el auto solamente no podemos participar de otra manera vamos a seguir leyendo recompensas hay toneladas de recompensas durante el desafío de génesis al final del desafío una blanda de afortunados tendrá la oportunidad de ganar el auto en el sorteo del gran premio reúna los mil puntos y será recompensado con el gold genesis explorador del 2022 y finalmente cada día habrá sorteos diarios y 81 jugadores ganarán un premio ok aquí viene van a tener también sorteos diarios familia un ganador el primer ganador diario se va a llevar un premio secreto espero que sea algún boletito para el auto 5 ganadores se van a llevar punto uno sparks 25 ganadores se van a llevar 25 mil lupes nada mal 50 jugar jugadores ganadores se van a llevar este explorador a no trabajo este azulito por cuatro días 50 jugadores se van a ganar estos premios pero miren este explotador está bien bonito pero dice aquí reúna los mil puntos y será recompensado con el gold genesis 2022 black explorer el explorador de oro tenemos que tener mil puntos y ahorita vamos a hablar de los puntos como se adquieren porque es diferente a esto los hablan de sólo pueden ganar una vez por sorteo y sólo pueden ganar una de cada artículo durante la semana de genesis entonces solamente por ello ganarme un premio secreto solamente puedo ganarme punto uno sparks o 25 mil lupes o un explorador no puedo ganarme más ok solamente un premio de cada uno cómo ganar boletos de entrada a partir de lunes 6 de junio del 2022 a las 6 de la mañana tiempo del pacífico gane entradas para el sorteo del desafío de génesis jugando a plan y acumulando puntos durante la semana de génesis cada punto le otorgará una entrada al sorteo del desafío de génesis las acciones específicas en la plan le otorgarán una cantidad variable de puntos y pueden obtener un máximo de mil puntos a lo largo del desafío durante los cuatro días si bien hay una cantidad máxima de puntos que puede ganar por acción cada día el contador se reinicia a las a las nueve de la mañana tiempo de pacífico todos los días el primer reinicio ocurrirá el martes a las siete de la mañana el martes 7 a las nueve de la mañana creando 4 períodos de 24 horas más o menos durante el desafío el número de entradas para cada sorteo diario es la cantidad acumulada de puntos que ha ganado a lo largo de la semana así que sigue ganando puntos para tener más oportunidades oportunidades de ganar ok aquí viene pongamos atención familia porque no los quiero confundir aquí está la cantidad máxima solamente podemos tener mil puntos y diarios solamente podemos tener 225 puntos cada día tenemos que hacer esto para poder ganar 225 puntos que tenemos que hacer cada vez que hacemos un send un envío necesitamos una actividad nos ganamos un punto lo máximo van a ser cinco puntos ahora esto va a ser fácil de obtener familia si participamos en el desafío de los tesoros porque durante cuatro días durante esos cuatro días vamos a estar visitando jugadores buscando tesoros fácil de hacer verdad no hay excusa fácil de hacer si van a participar en los tesoros tenemos que mintiar propiedades acuñar propiedades cada vez que acuñemos una propiedad nos da 10 puntos y tenemos que hacer 3 desgraciados entonces web tenemos que comprar un total de 12 propiedades ok a dios mío si no va a estar fácil qué tenemos que hacer familia vámonos a detroit a comprar en detroit que es lo más barato teníamos que viajar a detroit tal vez a queens pero o en chicago ya no quiero comprar en chicago ya tengo pero no a lo mejor me compro en chicago vamos a tener para recibir lo máximo de los 120 puntos tenemos tenemos sí y 10 por 3 son 30 30 por 4 son 120 sí vamos a tener que acuñar que mintiar 12 propiedades de lunes a jueves antes de la apertura quién está ahorrando para la apertura de las vegas que levante la mano porque somos todos piensen en esto ok a este evento creo que solamente es cuando si este evento es frente en el mercado secundario entonces este evento no nos funcionaría este de que era o no este es el buscar pistas por todas las por todas las ciudades ok aquí vamos a perder un pex tal vez tenemos que vender propiedades ok tenemos que vender 12 propiedades pero recuerden tenemos un límite máximo no voy a comprar las 12 o vender las 12 propiedades o las tres propiedades no no estoy equivocando va a ser un total de 12 propiedades durante estos cuatro días verdad solamente acuñen tres propiedades por día si hacen 4 5 6 7 las otras no les van a contar lo máximo ok son tres solamente voy a poder vender tres propiedades por día si vendo más no me va a contar para este evento pero si voy a participar en el evento es del drift y trader quiero vender y comprar vender y comprar unas 100 propiedades diario ok después comprar tres propiedades a otros jugadores ok cada día por cuatro días tengo que comprar 12 propiedades ahora imagínense familia ya gasté voy a gastar aquí no me deja seleccionar acá cada día tengo que acuñar una propiedad no tres propiedades nuevas cada día por cuatro días van a hacer un total de 12 después tengo que comprar tres propiedades en el mercado secundario cada día por cuatro días por un total de 12 ahí ya voy a gastar no sé unos 100 mil upex mínimo mínimo importante usar el upex plan para ver los precios más baratos que pueden compren lo más barato con el marca más bajo ok después tenemos que hacer los swaps ok creo que este no va a estar tan difícil no había una así sí tenemos que hacer tres suaves diarios ok estas colecciones nómadas especiales durante la semana de génesis muchos de los jugadores ya están hablando de que quieren hacer los swaps para poder hacer estas colecciones empieza en junio y el 6 de junio y termina el 10 de junio el viernes viernes ajá lo que hiciste un viernes sí pero esta competencia termina hemos dicho el 9 bueno el 10 las 9 de la mañana hasta las 12 media noche del día ok tenemos que terminar antes de que termine esta competencia de los de las colecciones nuevas ok es hacer esto hacer swaps cada día con otro miembro del barrio nos va a ayudar para poder juntar puntos para los swaps ok muy importante como les dije vamos a hablar de esto en en el barrio vamos a tener que poner reglas para que así nadie salga estafado que no queremos que se queden con nuestras propiedades cada quien va a tomar su riesgo creo que yo ya pensé que si voy a prestar mis propiedades que es lo que voy a hacer que es lo que voy a pedir voy a pedir algo a cambio muy muy valioso que tengan ustedes no sé si será un explorador una propiedad ultra rara no sé pero cada quien piensa en eso cuando hagan los swaps siempre hay que tener cuidado ok familia después tenemos que buscar tesoros estándar verdad 5 diarios sí sí 5 diarios 5 por 5 25 ajá no sé si estos tesoros estos estándares nuevos no sé si contarán para este desafío yo digo que sí entonces si nos podemos a jugar esto nos va a contar para este desafío pero por si las dudas tal vez busque un estándar azulito para ver si los otros cuentan o no muy fácil de hacer este familia ok completar una colección tenemos que completar tres colecciones diarias estos swaps y las colecciones sería lo mismo familia sería lo mismo ok tenemos que hacer uno o este va a estar difícil va a estar un poquito difícil porque colecciones solamente hay una esta es una colección dos tres cuatro cuatro colecciones el primer día me voy a acabar voy a hacer voy a poder hacer este voy a poder hacer una colección obtener los tres puntos máximos me van a quedar otros tres días entonces voy a tener que este si va a estar difícil familia hacer la colección o o o o o o o tienen todas las colecciones no van a poder juntar todos estos puntos esto esta va a ser la más difícil no no puede ser pero bueno a ver a ver si algún miembro tiene alguna colección que aún no tenga yo tenía yo como 90 creo en total ya he tenido 90 pero en fin es que el problema es que tienen que ser estándar tienen que ser propiedad este colecciones estándar a ver vamos al juego familia necesito que revisen su perfil y se vayan aquí a sus colecciones y recuerden que si está en gris estos no los tengo uno mejor me voy acá colecciones por ejemplo en chicago que pasó que hice espéreme ok en chicago ya tengo todas en plan ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que están haciendo desgraciados ya familia ya le entendí ya le entendí ok es posible hacer estas colecciones familia ok siempre y cuando la forma tal vez más fácil o más rápida pero no es que es el cool down aunque el problema es que ahorita si si hago el swap con alguien por esta estas tres propiedades no me va a dar el el bonus luego luego porque hay un periodo de retención creo que de 7 días para los limitados entonces creo ok ok familia tendría yo que comprar propiedades por ejemplo de force tenía que comprar tres si las compro ahorita que están baratas no sé si mucha gente se ha puesto a pensar esto ok donde está force vamos a ver ahora está ok desde aquí vamos a ver ajá por ejemplo vamos a ver aquí 7 dólares si quiero obtener esa estas propiedades las compro ahorita me gastaría yo 7 y 7 14 15 como 18 dólares el 5% más casi 8000 upex como 25000 upex quiero gastar solamente upex voy a gastar entre 25.000 a 30.000 pongámosle ok puedo hacer eso ahorita y las tengo ok vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer les decía que este video va a estar largo familia pero quiero enseñarles esto por si no pueden participar en entrar al barrio ok vamos a las propiedades voy a tener que viajar también no 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 tengo que viajar para comprar propiedades de otros jugadores y vamos a hacer esto vamos a a detroit ok colecciones cuáles no tengo ringmore springwell vamos a ver vamos a ver espérenme espérenme me estoy confundiendo mil disculpas pero es que quiero hacer esto con ustedes ahorita para ver si esta estrategia nos puede ayudar no tengo esta de brightmore verdad entonces si la buscamos en el upex land y lo que tienen que hacer es poner venta en upex o en dólares voy a poner por los dos sin estructura que sale más caras y vamos a ponerlo por el markup siempre compren basado en el markup no el precio más bajo ok vámonos acá ya subieron de precio ya sabrá es que es de colección verdad miren por ejemplo esta se mintió por 6400 y la están vendiendo por 10.000 lo que puedo hacer y lo voy a hacer con ustedes en dólares no vamos a hacer esto me voy a arriesgar por enseñarles lo que tienen que hacer ok no 64 no sería esta esta y esta me voy a gastar ok me gastaría yo 31.000 pero no 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 puedo hacer esto ahorita lo que quería hacer es comprar estas tres ahorita verdad las iba yo a tener en mi inventario pero no las iba yo a poner en la colección dije no me espero hasta que empiece el evento pero recuerden familia esto lo que no pensé bien otra cosa que tenemos que hacer es comprar propiedades así es como voy a poder obtener estos mil puntos voy a tener que comprar las colecciones cada día y me va a salir caro al menos que haya jugadores que no saben bien del evento y no se dan cuenta que le pueden sacar ganancia a estas propiedades si ustedes tienen propiedades de colección azul que no han podido vender suban un poquito más de precio si quieren y creo que se van a vender en esos días creo pero no me hagan caso pero eso es lo que voy a hacer familia para poder obtener los puntos de comprar propiedades en el mercado secundario voy a comprar propiedades que son de colección azul de las que no tengo espero o las más baratas y así voy a tener voy a poder obtener estos dos puntajes propiedades compradas y colección así es como lo voy a hacer ah que bueno que estoy haciendo el video ok perfecto buena estrategia no tengo que hacer esto ahorita en el loop stand muy bien después tenemos que competir en el pressure rush simplemente tenemos que estar buscando tesoros encontrar tres tesoros me pregunto no tenemos que competir en tres ciudades la mejor sí creo que sí familia creo que vamos a tener que competir en tres diferentes ciudades pero me dejan saber si estoy mal compite en el pressure rush que tendríamos que hacerlo tres veces verdad mañana voy a ver con los miembros a ver si me pueden ayudar a aclarar esto no sé si solamente tengo que hacer tres búsquedas o tengo que competir en tres ciudades hacer una búsqueda en cada ciudad después hacer el tour histórico de Aplan ese no lo puse donde está aquí está este lo tenemos que hacer ok lo que tenemos que hacer es hacerlo terminarlo y después participar en el evento de light up ok vamos a leer bien esto ok los envíos los cents envía tu explorar una propiedad porque no listos del principio mint mint de propiedades property mints acuñar una nueva propiedad hacerlo tres veces tres propiedades venta de propiedades vender una propiedad a otro app lander vender tres propiedades por día compras de propiedades compra una propiedad a otro app lander este de property purchases comprar tres propiedades por día y lo que haré voy a comprar propiedades de colección azul espero que tenga me falten 12 swap de propiedades intercambie propiedades con otro app lander creo que lo voy a poder hacer porque muchos de los miembros necesitan propiedades en otras ciudades pero como les dije cada quien pongan sus reglas para que no se les quiten sus colecciones o sus propiedades generar un tesoro estándar generar un tesoro en el modo de búsqueda de tesoro estándar que son los azules pero creo que estos también van a contar estos anaranjados a ver si en el show de hablando en el café más al rato a ver si menciona algo de esto complete una colección complete una colección agregue propiedades a una colección para completar la colección a ver que más vamos a ver que más compite en una búsqueda de tesoros treasure rush participa en el nuevo modo treasure rush estándar dice en un en un en una búsqueda de tesoros treasure rush entonces a lo mejor solamente tenemos que hacer tres búsquedas en una ciudad con eso es suficiente complete el recorrido histórico de Aplan una se ha recorrido el jueves 9 de junio la inscripción comienza el 8 de no el 9 de junio la inscripción comienza el 8 de junio visita todos los lugares del tour para ganar puntos ok solamente tenemos que hacerlo una vez y complete el tour light up ok una vez a la casa de la casa el martes 7 de junio la inscripción es el 6 de junio encuentra todas las ubicaciones en la carcería para ganar puntos ok muy bien muy bien muy bien vamos a hacer esto en el barrio nos vamos a juntar ahí el martes creo que si es el martes y vamos a estar ahí familia ok vamos a tratar de terminar en los primeros 200 jugadores para por lo menos ganarnos el explorador si llegamos al final eso nos va a dar estos puntos 70 puntos porque visitamos cada propiedad ok a más al rato aquí donde dice aquí van a poner el link tal vez el lunes cuando van a poner para que veamos nuestro puntaje ok aquí explica más sobre todo esto simplemente lo que dicen que ellos tienen el derecho de cambiar las reglas todo eso que respetar tenemos los términos de servicio podemos participar en múltiples eventos y son elegibles para recibir múltiples entradas por el sorteo del gran premio pero en fin ok si le estoy entendiendo bien familia los únicos que van a poder recibir boletitos para el auto van a ser los que realmente se pongan a hacer todo esto bien y le dediquen mucho tiempo solamente van a haber cuatro boletitos tal vez 5, 6, 7 creo que dijeron que las personas que vayan al evento en Las Vegas nos van a dar nos vamos a ganar un boleto algo así no me acuerdo bien pero estén pendientes de esto pero aún así podemos ganarnos este explorador de oro ok siempre y cuando hagamos todo esto y creo que si será posible vamos a gastar muchos UPEX antes de la apertura de Las Vegas pero yo dije que no voy a comprar muchos pero así es familia que bueno que lo leí para entenderle mejor pero como les decía vamos a estar en la plaza mayor aquí en el audio por si quieren entrar aquí vamos a estar mañana a las 11 de la mañana a tiempo del pacífico y tal vez más tarde para los que no pudieron entrar en la mañana pero queremos hacerlo a esta hora para que los miembros que viven en España puedan entrar muy interesante muy interesante todavía tengo que hacer el video de la apertura de Los Ángeles no sabía yo que para registrarnos para las ventas de las terminales del aeropuerto del tren algo así fue ayer y hoy fue la venta se me perdió no he leído ese documento todavía voy a tratar de traducirlo más al rato y tal vez haga yo el video mañana y lo suba yo mañana para que estén listos ok familia bueno muchísimas gracias gracias por acompañarme muchas muchas cosas vienen en el juego oportunidades de ganarnos aunque sean los exploradores que tal vez les saquemos ganancia pero todos estos documentos como les dije está en la sala de eventos de Appland donde está siempre lo pierdo aquí está aquí están todos los documentos traducidos espero que les está ayudando no se les olvide dejar un like familia nos vemos mañana en el barrio en la Plaza Mayor muchísima suerte a todos si no pueden participar recuerden que voy a estar en Las Vegas para hacer enlaces en vivo para ustedes para que puedan participar en los eventos hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y 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